¿Qué más algo? Me cambié todas las cosas y me salí. Te puse al auto. Dale, chao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu cara, digo? Mi cara es perfecta. Tengo una nariz perfecta. No le crees, ¿no? Decime la verdad, no le crees. No, no le crees. Sí, creo que Fabián nos está mintiendo y creo que Lucero nos está mintiendo. Nos están cagando. ¿La podés cortar? ¿La podés cortar? ¿Con qué querés que la corte? ¿Y con tu vida? Empezó a mirar para adelante. Nos están cagando. ¡Tara de una vez! Nos están cagando. Nos están cagando todos. Yo te voy a demostrar. Bueno, hace lo que quieras, ¿sabes qué? No me importa. Ya, nada. Te vengo escuchando, escuchando. Yo te voy a demostrar que todos. Con ustedes nos están cagando. Bueno, listo. Martina, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Te voy a... Mirá, yo toda la vida viví con que mi viejo se había suicidado y sabía perfectamente que técnicamente era imposible. Resulta que al final tiene matado a Inchauti. Entonces ahora no voy a pasar por lo mismo. Te voy a demostrar que estos dos hijos de puta están mintiendo y voy a llegar al fondo de esto aunque vos te quieras ir a la mierda. Perfecto, Lito. No, perfecto. Perfecto, Lito. Ya te voy. Mudate a una casa de campo. Tené hijos. Comprate un poni. Poni me da compras. Sí, te lo esperaste. Mi te poni me da compras. Sí.